Música Continuamos con más información agropecuaria, vamos a centrarnos ahora en la ganadería uruguaya después de más de un año sin actividad se vuelve a reactivar la exportación de ganado en pie para las razas carniceras de nuestro país. Por estos días la empresa Gladenur está comprando entre 8.000 y 10.000 terneros enteros y castrados y entre 1.000 y 2.000 vaquillonas preñadas en el mercado local. Si bien no está aún bien definido el destino del embarque, se maneja por el momento que podría ser Jordania o inclusive también Egipto. Este negocio será tramitado bajo las nuevas condiciones que rigen el negocio a nivel de nuestro país. Cabe recordar que ya no existe el trámite de solicitud de permisos para exportar que brindaba el Ministerio de Ganadería, asunto que fue levantado tras los reclamos de los distintos operadores, quienes en su momento hacían referencia a que perjudicaba la agilidad de este negocio. Los operadores ganaderos observan con optimismo la reactivación de esta modalidad comercial en nuestro país, en tanto entienden que el negocio opera como una válvula para el mercado ganadero uruguayo. Por suerte la firma de la NUR se ha empezado a comprar terneros enteros, castrados y vacaciones preñadas, si no me equivoco, con la intención de llevar para Medio Oriente. Todavía no tienen muy definido para dónde iban a salir, pero tienen un par de destinos posibles. Creo que es muy positivo. Por suerte se pueden hacer este tipo de embarques, va a aliviar algo, va a dar buenas perspectivas para adelante. Los valores son los corrientes del mercado, según estoy enterado, pero bueno, creo que con el volumen de ofertas que está apareciendo y que va a aparecer de terneros, creo que es una muy buena válvula de escape el tema de la exportación, como venimos diciendo hace tiempo. ¿Espera también que se pueda consolidar este negocio en el correr del año? ¿Cuál es un poco lo que se está escuchando justamente sobre este tema? Bueno, se espera que pueda abrirse un mercado, reabrir Turquía, que sería lo ideal, que aparezca algún otro mercado, como pueda ser Arabia, como puede ser algún mercado de Rusia, de Georgia, de Azerbaiyán, pero bueno, todo es bastante complicado. Lo más rápido sería Turquía y bueno, se espera que si no, a estos valores se logre mandar a otros países, como se mandaba antes, como ser Egipto, Jordania, Líbano, que siempre fueron compradores de ganó uruguayo.